¡Oh! ¡Perro desgraciado! ¿Cómo me salí así? ¡Qué herida que me acabo de hacer! ¡Me bajó la mitad de la vida! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Pues estaba un poquito ausente, más o menos casi tres semanas, si no estoy mal, pero es que tenía muchos trabajos, muchas cosas. Hace mucho no me ausentaba tanto del canal, pero ya, ya arreglé varias cositas que tenía pendientes. Y de nuevo retomaré para subir varios videos. Tengo muchos videos pendientes de Bogotá TMBus, tengo muchos videos pendientes de videojuegos latinoamericanos, tengo videos pendientes de Genshin Impact y, por supuesto, varias temas para probar. Y vamos a iniciar con esta demo a la que le tenía muchas ganas, salió hace poquito, la R100 Evil 4, el remake. Recuerden que este videojuego en verdad salió, pues, por allá en el 2005, si no estoy mal. Pero, así como lo han hecho con el 1, el 2 y el 3, pues, era casi obvio que se iba a realizar un remake del 4, que es, a pesar de no ser tan survival horror, es como uno de los más queridos de los Resident Evil. Y, pues, lo vamos a jugar la demo, que no sé de cuánto tiempo es. Pero, pues, ahí estamos, amigos míos. Vamos a probarla, vamos a mirar, vamos primero a mirar las opciones. Bueno, ya he ajustado algunas opciones, no he puesto el juego en toda la calidad, porque no creo que me dé para verlo en todas las opciones altas, pero aún así, lo dejé en una forma que pueda disfrutarlo realmente, ¿no?, con sus nuevos gráficos. Vamos a hacerle a la historia nueva a ver esta demo, en qué parte del juego nos ubica. Ya hace mucho lo jugué, así que he olvidado muchas cosas. Lo que sí recuerda es que aquí no se trata del virus T, sino otro virus llamado la plaga, que, si no estoy mal, lo contagian a una gente como de un pueblo de España, un pueblo de España ficticio, claro está. Y esto, pues aquí es una locura porque mandan a León a salvar a la hija. Ok. Esto es lo que ocurre en Resident Evil 2, ¿no? Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto de un programa secreto. Este es León, el papucho de León. Yo tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan, pero al menos pude despejar la mente. Este tipo de ahí es con uno de los que se tiene que después enfrentar a Ken este juego si no estoy mal. Solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Ah, Ada, cuando perdió Ada. No, perdón. Ada, no. Si es Ada, se me olvidó el nombre. Bueno, han pasado seis años desde que León Kennedy, ese Kennedy sobrevivió al incidente de Raccoon City y lo que pasó en recién y Bull 2, una catástrofe sin precedente causada por la corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente y su búsqueda lo lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa, el último paraero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de León podría prepararle para la pesadilla y la locura que encontrará en este lugar. Claro, León estaba huyendo del... Uy, como que comenzamos efectivamente en el... O sea, capítulo 1 significa que aquí comienza con el total, total inicio de la historia. Uy, qué... Dios mío, qué entornos tan maravillosos que han hecho acá. Wow. Lo que sí es que no leí los controles y creo que voy a estar un poco perdido con respecto a los controles. Ahora ya escuché algo. ¿Un grito? ¿Un perro? Wow, está bien oscuro, ¿no? O sea, el juego tiene esa aura de... Incluso lo veo. Lo veo más oscuro que el original. En el original no recuerdo que hubiera tanta obscuridad. ¿Por qué León mira tanto para el suelo? ¿Hay algo en el suelo? ¿Ven? Sí se escucha por allá algo. Wow. F. ¿Es como un ciervo muerto? Ok, ok. Y qué oscuridad tan tremenda. Yo no recordaba así que fuera cuando no llegaba al pueblo era más... Como con colores más cálidos. Ok, agacharse con E y me levanto. Ah, qué maravilla. Yo lo estoy jugando con mouse. Quería en verdad jugarlo con control pero recuerdo que el juego original también lo jugué con mouse y... ¿O no? Ah, ya ni recuerdo. No, porque no había salido un computador. ¿O sí? No, sí, sí, sí. Tengo el cuchillo. No puedo... Es que esas cajitas las veo como rompibles porque yo me acuerdo que no podía romper como las cajas. Bueno, creo que en todos los recién uno puede romper como cajitas y cositas y... Pero aquí veo que no... Wow, está tan oscuro que realmente no se ve nada. Pero es como parte de la atmósfera, ¿no? Porque yo incluso lo configure el... ¿El qué? El... El brillo del juego y realmente es así. Como que sí es el principio del juego. No es aquí en la cabaña cuando llega y se encuentra el primer infectado que es un señor... ¿Hay alguien? Que es un señor que está ahí como con un hacha. Uy, no, me da miedo. Esperen, esperen. A ver, ¿hay algo por acá? No, a ver... Wow, ¿qué es este reguero? A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué era? Dice archivo obtenido pero no me dice que es... Pareciera una cruz, pareciera... No sé. Dice archivo obtenido pero no sé cómo ve los tales archivos obtenidos. A ver... Tutoriales, volver al juego... No sé cómo puedo ver los archivos obtenidos. Que asumo que nos dan descripciones del juego, cosas así. A ver, ¿con I? Inventario, no. ¿Con M? No. Nada. Creo que solo ese palo era lo único que había ahí. Sí, parece que sí. Era lo único que había pero realmente me hubiera gustado ver los archivos pero... No veo cómo se verán. No sé. Bueno, por el momento salgamos de acá. No vi nada ahí. ¿Estos son qué? ¿Dientes? ¿Quijadas? De animales. Entornos bien oscuros. Me hace sentir un poco más a la atmósfera de lo que es hoy en día hasta el fin de qué? Hasta el fin de los tiempos contigo... ¿Contigo qué? ¿Se puede abrir acá? Ay, no. La embarré. Creo que no era aquí donde debía haber abierto. Pero sí me hace recordar el aura de... de más de los últimos dos juegos de recién. El Village y el... el 7. Perdón por la intrusión. El tipo está loco. Pero sí, este es el primer granjero que nos encontramos. Busco a un policía. que nos dice que no larguemos, ¿no? Algo así. El policía. Ahí está. Oh, oh. Amigo. ¡Ah! Con el cuchillo. Yo no entiendo es... Yo no entiendo la lógica de intentar parar cosas con un cuchillo porque pues al fin y al cabo si no es por el otro filo nos vamos a... a hacer daño. Oh, ya escuchamos al primero. Llave y cazador. ¿Qué más hay acá? Cuerpo Nacional de Policía Agente Mario Fernández Castaño. Ok. Nombre... No... No lo sé. No sé si decirlo así, pero... Nombre que suena muy latino, ¿no? Por acá, ¿qué hay más? Uf, un animalito estripado. O sea, con sus... ¿Qué vamos a ir por acá? Que están cocinando, caray, qué asco. A ver, ¿cómo saco el cuchillo? ¿Cómo saco el cuchillo? Porque yo recuerdo... Ah, ok. Si no apunto, él saca el cuchillo. Ok, pero a ver, ¿me puedo volver por la puerta donde estaba antes? Es que yo quería ver qué había en esta otra puerta. Ah, porque esta es para usar. O sea, aquí yo no podía entrar hasta no... Ok, entonces, ¿qué hay en la otra puerta? En esta... Ah, no, acá no hay más puertas. Yo aseguraba que aquí había otra puerta. Listo, pues vamos. Leon S. Kennedy. ¿Qué más dice acá? Hay cosas que no se pueden leer muy bien. De pronto, con mayor calidad del juego, se van a entender mejor. Vamos, vamos, león. Vamos, león. Uy, qué miércoles tan oscura. ¡Wow! Me gusta. Me gusta mucho. Si ven que Laura es un poquito más al Village y al 7 para darle un poquito más a ese terror sin perder la esencia del recién original. O sea, sin perder la esencia del 4 original que fue como una transición a la acción, a un juego más de acción, pero pues con la historia del... ¿Una rata? ¿Muere rata? No, no, las ratas no se pueden matar aquí. Son sal... ¡Uy! Corté un pedazo de carne. A ver. Ahí se escucha como el culto de bichos o de gente o de lo que sea. Si le podemos llamar gente, ¿no? Porque ya están infectados, ya se supone que ya están perdidos. Ya toca es eliminarlos. Ah, el policía sin cabeza. No, ¿cómo está? Eh, no. Le cortaron la garganta, pero no lo infectaron. Otro policía que venía con él. ¿Qué está pasando? Hijo de madre. Escapa de la casa. ¿Por dónde? ¿Por dónde? y miren cómo quedó. A ver, ¿por dónde se escapa? ¿Por dónde entramos? Ni siquiera sé por dónde entramos, caray. O sea, nosotros veníamos de... ya, ya vimos eso. A ver, nosotros veníamos de acá, entonces, ¿cómo vamos a escapar? ¿Por dónde vamos a escapar o qué? ¿Qué fue eso? Ahí viene alguien. A ver, perro, asómate. Asómate, que yo tengo acá unos rezos bien tremendos para ti. A ver, ¡ay! El man que acabo de... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Muere este, desgraciado. ¿Todavía sigue vivo? Esto va de mal en peor. Y señor, y ahora tenemos solo seis balas. Caray. Oh, escucho más, escucho más gente y solo tengo seis balas. Sí, porque le intento recargar y no, y acá me sale que solo tengo seis balas. Yo sí me acuerdo que esto era lo divertido del Resident 4. Era que si uno podía escapar a veces de algunas hordas, por decirlo así, pues escapaba, corría. No era necesario tampoco matarlos a todos y a veces uno los podía matar a punta y cuchillo, solo que era... ¿What, what, what? ¿Alguien viene por ahí? ¡Puedes correr! ¡No, pero no te puedes esconder! ¡Ah! Usan las mismas frases de puedes correr pero no puedes esconderte. ¿Dónde estás, caray? O sea, me toca de nuevo salir de la casa por donde venía, básicamente. No recordaba que la casa fuera tan grande. Ah, esperen. Esto sí no lo recuerdo. ¿Un segundo piso? ¡Ay, matitas! La hierba. La hierba verde. El problema es que no sé cómo usarla. A ver, inventario. ¡Ah, ahora sí! Me sale el inventario. ¡Qué bien! Y se pausa el juego. ¡Ah, mira! Ahora sí puedo ver los archivos. ¡Ay, las recetas! Miren, me salen las recetas. Los archivos. Amuleto escalofriante, placa de policía, órdenes de misión. ¿Qué más? Objetos así como tesoros y esas cosas. Un mapa. ¡Ah, mira! El mapa no me acordaba. Y puedo encontrar mapas del tesoro. A ver, hay dos opciones. Me voy a matar al man que está ahí y puede que me dé algo. O sigo, pues, por acá. A ver, ¿qué puedo encontrar? ¿Cierto? Porque no he encontrado balas. Y eso me preocupa. Ahí salí, ahí salí. ¿Ven? No maté al que estaba adentro porque no tengo nada de balas. Pero hubiera... Si le hubiera atacado, posiblemente me hubieran dado algo, pero no estoy tan seguro. Porque yo me acuerdo que a veces algunos bichos soltaban como cosas. Tesoros, por decirlo así. Pero, pues... A menos que se hubiera pelear bien con cuchillo. ¡Ay, Hunigan! ¡Aguirucho! ¡Aguirucho! Está en este pueblo. ¡Aguirucho! Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. El lago. Sí, ya me acuerdo. ¡Ten prisa! Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Ahí viene. ¡Ay! ¡Huebuerca! Otro loco. ¡Tres locos! Ya no recuerdo. Esto yo no lo recuerdo. ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya! Él se escapa de esa forma de la casa. Es la única que le queda. Ese calvo como lo mira. No me mires así, calvo calviche, bola de boliche. Que yo tengo mi pistola. Ultrapoderosa. Vea el lago. Ok. A ver. Veamos el mapa. ¿Dónde es el lago? El lago es hacia... Uy, hacia la caca. Lejos. La pregunta es... O sea que si me devuelvo... ¿Por aquí no puedo encontrar algo? No, estos barriles no se pueden romper. ¿Qué es esta posición que él toma? Ah, para alistar el cuchillo. ¡Ah! Miren, qué chévere. Si con Space pongo una posición de defensa con el cuchillo para lanzar ataques más lejanos. Eh, interesante. Bueno, vamos a ver qué vemos por acá. Uy, un camino de sangre. Si ven que el aura se siente más como el village. Así no se sentía el aura del 4 original por lo menos. Yo no la recordo así era un poco más iluminada. Como les digo, con colores más. Pueda matar a ese bicho. Más cálidas. ¡Ay! ¿Votó algo? ¡Ja, ja! A ver. Pesetas. Moneditas. Yo no recuerdo que si uno matara a los pajarracos podía obtener monedas. ¡Ah! Mira, los que sí se pueden romper están aquí. Munición. ¡Qué bien! Necesito recargar esta miércoles. Pero solo los que están marcados son los que te dan algo. A ver. ¿Por dónde se supone que por aquí sería para pasar? Pero veo que no. O sea, toca es pasar por esta casa. Efectivamente para llegar al lago. Entonces, pues vámonos. Y tengamos mucho cuidado porque ya escucho bicho. Lo chévere es que te da como sonidos. ¡Ay! que no se puede guardar. Yo me acordé que aquí también era con la maquinita de escribir pólvora. La pólvora se hacía balas, ¿no? Ok. Esta... Esta demo se llama Chan... 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 Chanzow Demo, ¿no? Ahí escucho a uno. A ver, perro. ¡Asómate! que te quiero matar. Sí, dicen. Debemos acorrer al lado. Por ahí están. Los escucho. No sé si matará a uno de estos pajaracos. Sí, se botó algo. Por ahí alguno de ellos debe estar. Ah, este no es el... No, este es un lobito. No es el perrito. Recuerdo que hay un perrito. No, me tira así un lobito. El lobito... A ver, puedo bajar por allá, ¿cierto? Pero puedo explorar esta casa. Si lo deseo, ¿no? De pronto encontremos algo. Por supuesto que sí. Más balitas. Bueno, nos están... Bueno, es que no sé si el modo de juego de esta demo automáticamente es como algo así como modo fácil. Porque no recordaba que nos dieran tantas balas en el juego. Por lo menos no, si no era modo fácil. Aparte... Ah, miren. Más cajitas para romper. Las cajitas marcadas son para romper. Las que, pues, no están marcadas, pues no. No perdamos el tiempo. Por ahí los escucho. Por ahí los escucho. Ah, míralo, míralo, míralo. ¡Uy! Esto sirve a madres. Lo recuerdo. Y tenga su remate, perro. Otro. Van dos. Estaban escondidos. ¿Sí se pillan? Desgraciados. Me quería enterrar esa cosa. Ese... Esa cosa para recoger las hojas, ¿no? ¿Un rastrillo es? No, mentiras. Eso no es como un rastrillo porque eso es para el heno, para la paja, creo. Entendiéndose paja como esas hojitas sequitas, ¿no? Ay, las trampas. Olvidaba las trampas. Yo me acuerdo que caía en varias de esas. Pendejo, ¿por qué no las vio? Ahí como sé cuál es mi vida. Ah, mi vida es lo que va al lado de las balas. Lo verde. Ok. Perdí... He perdido algo, pero no tanto. Tengo que echar más ojo al piso también porque olvidaba totalmente eso. ¡Oh! Perro desgraciado. ¿Cómo me salía así? ¿Qué herida que me acabo de hacer? Me bajó la mitad de la vida. Si vieron cómo le metí ese hachazo, me dejó sorprendido. Yo no recordaba eso. Más munición. Pólvora. Granadas cegadoras. Estas recuerdo que eran muy buenas para escapar, pero... Pero... Puedo cambiar entre la granada y la... Ok, ok. Me gusta. Ah, y también puedo lanzar. Escogela entre 1 y 2. Dice que para lanzarla esta solo la preparo. Ah, ok, ok. ¿Será que la voy a necesitar utilizar? Hierba roja. Ok. ¿Será que nos armamos de una vez una...? Creación de objetos. Ciertos materiales como los recursos, la pólvora y los cuchillos pueden combinarse para crear diferentes objetos. Si consigues nuevos diagramas podrás aumentar... Oh... No recordaba lo de los diagramas. Acceso rápido de armas. Puedes asignar un arma en un espacio de acceso rápido seleccionando un arma en el menú de objetos. Puedes asignar hasta 8 armas. Dos armas en cada una de las cuatro direcciones. Ok, ok. Vamos a usar... Vamos a combinar las matitas pero ¿cómo es que se hacen las...? Directamente aquí las puedo hacer. Mire, mezcla de hierbas. Aparte dice que tenerla en el maletín da posibilidad de encontrar munición de pistola. Ok, pero no sabía eso de que tuviera beneficios tenerla ahí. En el este. Entonces no sé qué hacer. ¿Me la tomo o qué? Usar. Vamos a usarla. Ya, ahí nos curamos. Esto... Listo. Lo de la granada cegada no sé si es que la voy a tener que utilizar ahorita con alguien pero mejor guardémosla. Pero si veo ahorita a alguien... Adiós, mijo, porque yo no me voy a poner a pelear con usted. O sea, si son hartos, ¿no? Si son pocos, pues... Me vale tres hectáreas de yonga. Oye, todavía falta mucho para el lago. Dios mío. ¿Con quién me tendré que enfrentar? Y claro, como nos dejaron punto de guardado significa que el demo va hasta donde sobrevivamos. Así que pues vamos, perros. Que no me salga alguien por ahí o una trampa. Uy, sí, miren. Ahí están. ¿Se acuerdan que habían hartos aldeanos? Y ahí teníamos que escapar de varios de ellos. Quisiera dispararle a esa gallinita a mí a unas ganas. No porque quiera matarla, sino porque sé que me puede dar algún objeto. No, no me lo dio. Bueno. Yo me acuerdo que los que se enfrentaban a todos estos aldeanos tenían... Oye, ahorita me apareció algo aquí. Ah, es que hay un camino. Miren, para evitar a esta gente. Sí lo recuerdo, pero también había gente que se enfrentaba a ellos y obtenía algo. Pero pues claro, era una pelea tremenda porque tenías que subirte, escaparte, correr. Miren, por ejemplo, acá hay una planta, ¿sí ven? ¿Será que agachándome verdad no me pillan tan fácil o qué? O es puro... puro cuento. Si a esta vieja la puedo matar así a escondidas, ¿puedo? ¡Ay, sí! Esto no se podía hacer. ¿De matar gente así de forma silenciosa? Yo no lo recuerdo. ¡Ah! Ya se dieron cuenta por haber hecho ruido. No te puedes. Oh. Creo que se dieron cuenta de mí. Y ahora el problema es ¿qué hago? ¿Por acá hay algo? Más balas. Ok. O sea, ¿será que sí puedo escapar de aquí? ¿O no? ¿O tengo que obligatoriamente enfrentarme a esta gente? Pero no recordaba que uno pudiera asesinar de forma así como tan silenciosa a algunos. Realmente no lo recordaba. ¿Ya se dieron cuenta? Oh, necesito una llave. Pero claro, ¿cómo no voy a hacer ruido pateando en las cajas? ¿Alguien ya me está buscando? Y quisiera yo obtener la llave de ahí. ¡Ay, los huevitos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Ya me acordaba! ¡Maldita vieja loca! ¡No! ¡No, no! ¡Viejo loco! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Está bien difícil! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Sí recordaba lo de las hachas que le lanzaban a uno! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No recordaba esto! ¡No! ¡Maldita! Esto... Yo no recordaba esto ¿Cómo lo voy a matar si todas mis balas se fueron? ¡No! ¡Vamos a romper en pedazos! ¡No! 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 La esta los llama La campana Y que bendición Me salve por un pite Botaron las armas y todo Y como es lo de la campana Ya no me acuerdo como es la cosa Hay un tipo, uno que Que es el que los llama Que es como el dueño del culto Pero si recuerdo algo de las campanadas Y el pueblito quedaba solito Y yo me ponía a recoger las cosas Ya me acordé El símbolo de Ese es como el bicho Bueno como la plaga O sea que hasta el de la motosierra se pudo ir Uy que alivio El de la motosierra si Era el que me tenía pensando bastante ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Tengo el símbolo este Ah quemaron al No, no me diga que Que hasta aquí iba la demo Yo pensé que tenía que ir al lago Y en el lago ya se terminaba Pues bueno amigos Pues al parecer jugamos 23 minutos Eliminamos 20 enemigos Obtuvimos 4.650 pesetas Asumo que había objetos por ahí Para recoger cositas interesantes Que solo los cracks que se podían Recorrer todo el mapa Ir disparando y recogiendo Podían darse el lujo Yo ya no recordaba muy bien el juego Así que me resguardaba En solo disparar y matar Pero os no Ahora entiendo por qué la gente le tiene hype A esta nueva A este remake Y es que realmente A pesar de ser un remake De un juego que ya se jugó Y que además un juego Que le han hecho Remasterizaciones Le han mejorado un poquito Los gráficos para otros Para pues para Para qué Para años posteriores a su lanzamiento Creo que después le hicieron Compatibilidad que Para HD Para 4K Bueno un poco de cosas Pero no Ya era el momento De un remake Y que bonito Que bonito saber Que viene Un remake tan Tan interesante Tan genial Manteniendo Gran parte De la esencia Del Resident Evil 4 Con un poquito más De 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 terror Una reconstrucción Excelente De los escenarios De los personajes O sea Lo que es Leon La lucha Contra estos Infectados Por la plaga Me pareció Excelente De verdad Y Ojalá Ojalá Tuviera la oportunidad De jugarlo En su momento Cuando salga Pero sé que obviamente Va a salir Un carito Pero bueno En algún momento Lo podré jugar Porque si quiero jugarlo Siempre he sido fan De los Resident Evil Y bueno Eso es todo amigos Espero les haya gustado La demo Díganme si también La han probado Que tal les pareció Cuénteme que expectativas Tienen del juego Y pues nos vemos En la próxima Bye bye ¡Gracias!